Hola que tal mi gente linda por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Me pidieron mucho que hiciera esta reacción de José Feliciano Pero en esta ocasión es el casting Cuando él fue por primera vez a presentarse como José Feliciano Vamos a ver que tal le fue Más adelante voy a estar haciendo reacciones completas De las canciones que este imitador interpretó en el canal Recuerda por favor dejar tu like para que apoyes el canal Y recuerda no te vayas sin suscribirte si gustas Así que vamos allá Continuamos con el casting en vivo Bienvenido caballero el público lo recibe con este fuerte aplauso por favor No se caiga No se caiga todavía Y que no se caiga Pero antes de que empiece me voy a tomar un segundo Para recordar al público que nos está viendo Que este casting del día sábado Es para la última temporada del año de Yo Soy Es la última oportunidad Si no viene este sábado fue Así que no se lo pueden perder a las 8 de la mañana aquí en Barranco Y tampoco se puede perder esta oportunidad El caballero que nos visita Bienvenido caballero ¿Cuál es su nombre por favor? Sebastián Landa Sebastián Muy bien Sebastián Sebastián ¿De dónde viene? Yo Soy de Tumbes Muy bien Fuerte aplauso para Tumbes Vinieron de Tanda Y vinieron de Tumbes O sea de punta a punta De todo el Perú Así es Cuénteme ¿Usted ha venido específicamente para Yo Soy? ¿O vive acá en la ciudad de Lima? No, no, claro Sí, yo he venido para Yo Soy Para el casting Yo mandé mi video Salió Ah, muy bien En el casting en línea Sí Señores, por lo que tengo entendido Esta presentación que estamos viendo Este casting Fue hace 10 años Señores ¿Cómo pasa el tiempo? ¿O no? Perfecto ¿Y qué tipo de música le gusta? De todo ¿De todo? Pero sí, prefiero las baladas Los boleros Y bueno ¿Te pareces o estás caracterizado Como el artista que vas a imitar? Me he dado cuenta de algo Por ejemplo Yo hice la reacción De el imitador de Ricardo Montaner Y era súper tímido Señores Y aquí vemos a este chico Imitando a José Feliciano Y también se ve un poco tímido Y me imagino que va a sorprender Con la voz Ahorita les voy a demostrar A ver Sebastián ¿Y cuánto tiempo te demoraste En hacer el video? Ahora sí te pareces a Rafael Rey ¿Cuánto tiempo te demoraste La de Rafael Rey con Boloña? Sí Te demoraste en hacer el video Que enviaste a nuestra web ¿Tuviste varias tomas? No, no Ok Lo que yo tengo entendido La chica de rojo es Mari Carmen Marí El otro chico Que está a la izquierda Es un comediante Se me fue el nombre Y el otro que está a la derecha El último Es el productor de este programa Y de varios programas Pero el que está en el medio No lo conozco No me han hablado de él ¿Saben? A la primera ¿Sí? ¿Y alguien lo evaluó? Eh, no Yo lo mandé Tú lo enviaste Y acá lo evaluaron Y aquí estás Muy bien Puedes acercarte un poquito Al micrófono Que no te estamos escuchando bien Claro, sí O sea, esos lentes Son tu caracterización Eh, no Pues La camisa El jean Y el perfume La verdad que Oye al brother Y el perfume La verdad que Don Sebastián Perdona ¿Quién lo envía a usted A Yo Soy? Todos me decían Que vaya Todos mis amigos Mis compañeros ¿Y usted le quiere dedicar A esta actuación A alguien en especial? A toda la gente De Tumbes Muy bien Saludo para la gente De Tumbes Ya tu chave Caballero Díganos ¿A quién imita usted En el escenario de Yo Soy? Yo Soy José Feliciano Álvaro Pueblo mío Que estás en la Cucolina Val Val Ro Lo que le dije Al principio Todos los tímidos Que hablan normal Que no presumen En un casting Son unos duros Señores Idéntico A la voz De José Feliciano Es increíble Y solo un pedacito Estamos escuchando Álvaro La pena La pena El abandono Son tu triste Compañía Pueblo mío Te dejo Sin alegría Todos Wow Hasta yo voy a aplaudir Antes de que se acabe El video Increíble Espectacular Señores Sin palabras ¿Qué será ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? Qué bonito Si sé mucho O no sé nada Ya mañana Se verá Y será Será lo que será Guau 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 Déjame ahí en los comentarios Si existe Otro imitador De José Feliciano De otro país Que tú creas Que sea mejor Que este Y así yo pueda hacer Una comparación Bien chévere Señores Se fueron casi todos Y los otros partirán Después que yo Idéntico Porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida Tengo que marchar Vamos todos ¿Qué será? Guau ¿Qué será? Hasta hablando ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? Si sé mucho O no sé nada Ya mañana Se verá Y será Será lo que será Espectacular Señores Sin palabras Aquí no veo Pero nada malo Bien entonado Un plus Que tiene Es que él mismo Está tocando la guitarra Habla como él Se mueve Como José Feliciano Yo creo que este es un Recontra Excelente Imitador Señor Estamos con la La sentencia Y señores Señores El resultado ¿Qué? Pasa la gran final ¿Qué se siente? Ya ven Qué duro Qué duro Bueno caballero Lo hemos escuchado Y la verdad Estamos todos un poco en shock No sé Mis compañeros de jurado Por supuesto La verdad que Nos ha sorprendido Sebastián Así que para mí Es un sí De todas maneras Definitivamente Yo Quiero decirle a usted Que ha provocado Usted un movimiento Ok Por lo que estoy Escuchando La jerga De este señor Parece como chileno Si no me equivoco Las redes sociales Impresionante Uno Segundo Cuando usted vaya al banco Diga directamente Yo soy José Feliciano Es lo más parecido Que he escuchado En mucho tiempo Felicitaciones Fernando Estoy de acuerdo Bienvenido Tumbes Tumbes se hace presente También en Yo Soy A quien le dedicó La canción a usted A la ciudad de Tumbes No es cierto La ciudad de Tumbes Creo que se lo agradece Porque ha estado increíble Muy bien Bienvenido Increíble De verdad que sí Muchísimas gracias A nuestro José Feliciano Bueno mi gente Sin palabras Creo que usted El que me está viendo Sabe Que no hay que buscar Nada malo En este imitador Del 1 al 10 Es mucho más De ahí señores Es idéntico Como dije Tú cierra los ojos Y escuchas A José Feliciano Pero Full señores Bueno mi gente Hasta aquí el video No te vayas Sin dejar tu like Deja un comentario Ahí bien positivo Suscríbete Comparte el video Y sígueme En todas mis redes sociales Así que Ya tu chao